El director de la institución educativa Máximo Vilches Gamboa, Tulio Trujillo, manifestó que este 27 de octubre estarán desarrollando un festival de danzas en donde participarán los alumnos y los padres de familia. Sí, definitivamente de parte de la academia del profesor Carlos Acosta van a estar también algunas danzas por las cuales va a ser una tarde folclórica, de tal manera que podamos difundir la riqueza cultural de nuestro país. Y las danzas específicamente son regionales y nacionales. Víctor, generalmente el objetivo o la finalidad de este festival de danza es para darle la identidad a los alumnos, ¿no? Definitivamente, en ese punto estamos trabajando desde nuestros documentos de gestión, estamos trabajando para que cada persona se identifique con lo nuestro, teniendo en cuenta que Cartabio es el centro de atención de las personas que emigran. Entonces, por ese motivo, aquí en nuestra institución tenemos de todas partes. Entonces, en ese punto estamos trabajando nosotros en cuanto a la identidad para que ellos reconozcan lo nuestro, a nivel local, regional, a nivel nacional. Asimismo, indicó que sus Olimpiadas lo llevarán a cabo el día 3 de noviembre con distintas disciplinas deportivas. Por otro lado, exhortó a los padres de familia en ver a sus hijos estudiar, ya que están en los últimos meses del año escolar. Sí, también invitarlos a toda la población cartabina a participar en estas Olimpiadas que lo estaremos iniciando. Lo hemos postergado, en realidad, por el cruce de actividades, lo hemos postergado para el día 3 de noviembre. Entonces, en ese sentido, esos días vamos a estar nosotros ya. El inicio va a ser el 3 de noviembre y luego las actividades continuas a la siguiente semana. Finalmente, el director Tulio Trujillo manifestó que las actividades que se realizarán es con el objetivo de buscar la identidad de nuestras costumbres. Sí, justamente eso es nuestro afán de promover la participación de los padres de familia para que se integren a nuestra institución y, sobre todo, a la labor educativa, teniendo en cuenta que el docente no lo es todo. Tenemos que tener definitivamente el apoyo de los padres de familia. Si ahí logramos captar el apoyo de los padres de familia, va a ser un logro exitoso en los aprendizajes de los chicos. Precisamente ese es el objetivo de hacer estas Olimpiadas y también de compartir entre los chicos de la institución, tanto en el nivel inicial y en el nivel primario. ¿Algún mensaje para todos los padres de familia y especialmente para la formación estudiantil? Sí, ya estamos a puertas de concluir, digamos, el año escolar, a poner de su parte los chicos y los padres de familia también. Los exhortamos a no hacer faltar a sus niños, ya que, salvo por casos fortuitos o por casos muy necesarios en casos de enfermedad, ya que hemos notado que siempre los chicos constantemente faltan. Y más con estas actividades, con estos climas que se nos viene, el tema de las lluvias, todo eso, probablemente van a seguir faltando. Entonces exhortamos a los padres de familia a tomar las medidas del caso para que evitemos que los chicos falten a la escuela.